Empecé a conocer su historia el día de lo que le pasó, no voy a decir accidente porque no fue un accidente. Claro que lo que le pasó al pobre Andrés no es un accidente. Si un hombre totalmente borracho y drogado con metanfetamina se sube a un auto, no tiene ni idea dónde está, agarra en contramano el túnel del libertador y termina impactando de frente contra Andrés y su moto, realmente no estamos hablando de un accidente, estamos hablando de un asesino al que no le importa absolutamente nada. De hecho me contaba Andrés ayer que lo dejó tirado y el tipo salió y lo veía ahí tirado y estaba en cualquier plan. Ahora el pobre Andrés, vos fijate si ya 11, 12 días que está internado, lo operaron del tobillo, lo operaron de la muñeca, tiene todavía varios días más de internación y todo un proceso de recuperación y le frustra algunos sueños que él tenía de juntar algún dinero. Lo tenemos en línea, me dicen que ya está. Andrés, querido, ¿cómo va? Gustavo, tú bien, nos conocimos ayer al lado de tu cama. Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué haces querido? Bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Un poquito mejor? ¿Cómo estás? Sí, todos los días estoy poniendo la mejor onda, ¿no? La actitud mental positiva, tratando de no caer en lo negativo, no dejar entrar justamente los pensamientos malos, que es lo primero que te carcome en una internación. Te están, por lo que vi, por supuesto estás en un hospital público, ¿no? Y me decías que estás muy conforme con la atención que has recibido a nivel médico, pero también todo el entorno, de enfermeras y demás, bueno, te tratan con el cariño que demanda el caso, ¿no? ¿Cómo estás en ese sentido? Sí, la verdad que estoy muy satisfecho, ¿no? Con el hospital, o sea, hay varios médicos que yo ya los tengo, digamos, memorizados, ¿no? De nombre y ya de haberlos visto y me siento muy agradecido que, bueno, que sean médicos así de buenos, porque yo he experimentado tratos con médicos que así, burdamente, te tratan como un pedazo de carne y les importa un carajo cómo estás, pero por cierto, los médicos que a mí me tocaron, o sea, vienen, me tratan bien, me explican todo, se preocupan y nada, son excelentes, yo me siento muy agradecido. ¿Vos sabés que me fui a dormir ayer? Porque a mí me pasa esto, ¿viste? Cuando me encuentro con casos como el tuyo, me voy preocupado, me voy pensando, ¿viste? Me fui a dormir pensando en esto que me contabas, que este tipo tuvo la cara de un mensaje por WhatsApp pidiéndote disculpas, diciendo que se quedó dormido. Se te había cortado, se había escuchado un poco mal. Sí, te decía que este tipo te mandó un mensaje diciéndote que lo disculpes, que se quedó dormido, eso intentó decirte. Sí, mirá, a ver, es como cuando, por ejemplo, ya lo expliqué en todos lados, ¿no? O sea, alguien comete algo muy malo y el daño ya está hecho, o sea, por más que vos te disculpes y digas, no sé, está, o sea, como, por ejemplo, a vos, Gustavo, no sé, se me cayó un ladrillo y te rompió el pie. Sí, mirá, Gustavo, disculpá, yo estoy a disposición tuya para lo que necesites. Las palabras se las lleva el viento. Y más en este país de Argentina, donde, bueno, hoy en día los valores, los códigos, la cultura, la palabra, ya prácticamente casi no vale nada, ¿entendés? Una acción vale más que mil palabras. Es un proverbio que se dice desde hace muchísimo tiempo y es la pura realidad. O sea, ya está, el daño ya está hecho, el tipo no tendría por qué carajo haber salido alcoholizado, drogado, de su casa y haberme dejado así como estoy, ¿entendés? Es un tipo grande que ya tiene 39 años y se tiene que hacer cargo de lo que hizo. Tiene que poner los pantalones y bancarse la que venga, porque lo que hizo no se hace. Yo no le hice nada a él, ni siquiera lo conocía, me arruinó la vida y me la complicó y yo no me lo merecía porque es un trabajador que todos los días trabajaba 10, 12 horas para poder mejorar mi vida y ahora, ¿qué hará que hacer? Raúl. Andrés, ¿cómo te va? Raúl, que te saluda. Vos sabés que te escuché y me quedaba pensando un poquito en tus sueños, ¿no? Esa moto en la que viajabas, más allá de darte de comer y darte el laburo que necesitabas, estaba pensada también para que te lleve hacia un sueño, ¿no? Vos querías, estabas ahorrando, me imagino, mango sobre mango para irte a España, ¿no? Claro, sí, yo esa moto la habíamos comprado con mi señora en enero, cero kilómetros, habíamos ahorrado mucha plata, después también tuvimos que ahorrar mucha plata para venir para acá, para alquilar un lugar, ¿no? Y bueno, para subsistir y nada, esa moto, yo me acuerdo que cuando yo llegué acá, la primera semana me la robaron en la puerta de casa, fuera de joda, y por suerte como yo la había instalado el servicio de Loya, que la pude recuperar, pero bueno, la recuperé en mal estado, tuve que invertir para repararla y seguir trabajando, y nada, desgracia tras desgracia, ¿viste? Pero sí, yo estaba ahorrando plenamente, tenía ese plan firme, bueno, de acá un año y medio, dos, porque es mucha la plata que se tiene que ahorrar para poder ir a España, ¿viste? Y no solamente por el viaje, sino para poder adquirir un lugar, para comer, para estar, hay que planificarlo bien, porque si vos te mandás de cabeza, capaz que no te sale también. Claro, claro, claro. Escuchame, vos tenés, nada, esta cuestión que tiene que ver con lo que te está pasando, capaz que no lo tenés pensado todavía, pero digo, vos tenés, o creés en la justicia, creés que en este energúmeno que te atorpezó, drogado y borracho, va a pagar? Sí, la verdad que lo que hizo la justicia, una vez fue una falta total de respeto, no solamente para mí, sino para cualquier motociclista o para cualquier argentino o argentino, porque es lo que estaban esperando, que me mate, que si me mataba, ahí sí iban canas, ahí sí le iban a dar una pena de verdad, no, loco, ¿qué? Porque el tipo no tenía antecedentes finales, no había que poner más sanciones, o sea, tranquilamente, entre letras, me están diciendo que yo puedo ir y matar al quiosquero, ¿entendés? Y no voy a encana porque no tenían antecedentes canales, no, así no son las cosas, así no son, y más cuando este sujeto ya tenía muchas multas, ¿entendés? Las cosas se hicieron mal, y bueno, yo ahora lo único que puedo hacer es tener fe y esperanza en mi abogado, el doctor Hernán Camilo Rúa, y bueno, lograr el mejor resultado, ¿no? Pero sí, yo espero que este tipo pague, loco, por lo que hizo, porque no puede quedar así, loco. Eso es importante, vos no te quedás con este fallo en primera instancia, van a seguir adelante. Sí, sí, obviamente, yo ahora me estoy concentrando por completo en mi salud, después lo otro vendrá, pero primero la salud, porque sin salud no hay nada, sin salud no hay nada, o sea, de qué te sirve, no sé, ser, no sé, por así decir, Elon Musk, y saber que tenés un cáncer terminal, o sea, no te sirve de nada. Por supuesto, más allá, y ojalá que consigas todo, porque este tipo tiene que pagar económicamente y en cana toda la que te hizo, como vos bien decís, no te mató de casualidad, digo, hay que centrarse en eso, no te mató de casualidad, y encima tenía la cara dureza de decir que se quedó dormido, vos me lo decías ayer y con razón, una persona que se queda dormida por algunas circunstancias, termina chocando contra algún lateral del túnel, no va derecho, como un misil contra una moto que viene derecho, o sea, evidentemente este tipo estaba en cualquier planeta, y te salvó Dios, ¿no? Vos me decís, me salvé por la mochila, porque caía de otra manera, o sea, fue realmente un milagroso que vos estés viendo. Es que sí, a ver, yo fui salvado por algo superior, ¿qué querés que te diga? O sea, hay gente que no cree, hay gente que cree, pero, ¿qué explicación lógica le encontrás a esto? Porque fue un accidente brutal, yo mismo me daba por muerto, o sea, y es horrible tener que asimilar tu muerte en cinco segundos. Obviamente que uno nunca va a saber cuándo va a morir, no tiene la bola de cristal, pero yo mismo me daba por muerto y bueno, todo el mundo acá en el hospital, mis conocidos, los medios, obviamente todo el mundo sabe que yo sobreviví de casualidad, no porque el, digamos, todo esto que pasó, el siniestro, haya sido de menor gravedad, no, simplemente porque fui salvado, no sé, por Dios o por lo que cualquiera le quiera creer, ¿entendés? Vos sabés, Andrés, que, nada, hace poco el Congreso le dio lugar a la ley esta de alcohol cero alborante, ¿no? Y ahí entra la situación esta en la que planteamos siempre. Pero bueno, la ley está, a veces no está el que la haga cumplir, digo, vos, bueno, enseguida llegó la policía, tengo entendido que nunca perdiste la conciencia, que estabas en el piso, pudiste ver el pavimento, lo pudiste ver a él, y bueno, tengo entendido, también que le preguntaste, lo dijiste, loco, que me arruinaste la vida. ¿Qué sentís de lo que pasa en la calle? Ustedes están en riesgo todo el tiempo, uno que sale a la calle a andar en auto, están en riesgo todo el tiempo, y no sé si los cuidan como se debe, ¿no? Sí, mirá, a ver, hay mucha gente que maneja en auto o en moto, y que maneja para el aborto, simple y sencillamente, maneja muy mal, acá lo tenés de ejemplo a esta persona que me hizo esto, pero hay gente que ni siquiera está drogada o alcoholizada y tampoco maneja bien, no respeta los semáforos, o sea, a ver, yo más de una vez cuando estaba trabajando siempre los ciclistas se pasan los semáforos en rojo y yo me los estoy mirando con cara de semáforos para todos, no solamente para los autos, ¿entendés? Hoy en día, la verdad que lo que es el tránsito, no solamente acá, en todo el mundo, porque bueno, muertes por tránsito son de las mayores a nivel mundial, pero acá en Argentina hoy en día, lo que era, digamos, la ley de tránsito, está hecho un desastre, es un desastre, es un viva la jefa, ¿entendés? Es una supervivencia de tránsito, ya no es una ley de tránsito, o sea, sobreviví como pueda. Dios mío. Andrés, ¿qué te dicen los médicos? ¿Cuánto tiempo más estarás allí en el Fernández? Sí, mirá, por suerte, hoy también vino otro médico a hablarme, bueno, nada, me dijo que, o sea, es otro médico más, que me dijo que la mano va bien, por suerte, y eso me pone contento, por el hecho de que, o sea, si sale todo bien, y por lo que ellos pintan un buen panorama, tal vez no me tengan que hacer más operaciones en la muñeca izquierda, pero en el pie derecho sí, me toca todavía una operación más adelante, y bueno, después de ahí yo creo que estaré acá en el hospital un mes más, y después, bueno, cuando yo esté en mi casa, me espera un tratamiento kinesiológico largo. Claro. Andrés, tengo una pregunta, la empresa que te tiene contratada y demás, ¿se está portando bien? Digo, vos tenés obra social, lo tuyo es particular, ¿cómo lo estás manejando eso? ¿Qué ayuda tenés de la empresa que te contrataba? No, Rappi no, a ver, Rappi es como una empresa fantasma, si vos buscas en internet, vas a ver que Rappi tiene un montón de problemas legales en un montón de países. Rappi, vos te bajás la aplicación, te registrás y te vas a trabajar. Y listo. Pero bueno, así como otorga, te quita, porque yo he conocido mucha gente que simplemente les han bloqueado la cuenta, no sé, porque llegaron media hora tarde a un pedido y una persona le dejó una mala calificación y bueno, y chao, te hicieron la cuenta. Por eso, cuando vas a trabajar en estas aplicaciones, tenés que trabajar de verdad, tenés que hacer bien las cosas y tenés que ser constante. Pero ellos no te dan resistencia social, eso está claro. O sea, te exigen mucho y no te dan nada. Te dan algunas cosas, pero por ejemplo, el servicio de soporte, se lo podés preguntar a cualquier delivery, es un desastre. Es algo grotesco, o sea, se lavan las manos, les chupa tres huevos, o sea, es casi prácticamente todos robotizados, pero no son inteligencias artificiales. Son personas, pero que hablan de una manera, ¿entendés? Ya con, o sea, con pegar y pegar, ¿entendés? Ya hablan con una terminología y se quedan ahí. Andrés, querido, te mandamos un abrazo grande y bueno, como te decía ayer, viste que uno está ahí acompañándote, ojalá que todo esto se resuelva y sea una experiencia en la vida que pueda salir del agua. Ojalá que sea así, Gustavo. Muchas gracias por su tiempo, les deseo un buen día. Bueno, y te lo dijo, mucha suerte. Andrés Diante.